Toma la foto y dice República of Bulgaria, ahí. ¿Me estoy filmando? Ya. Está en ruso, Republicia, Bulgaria, Bulgaria. Estamos amigos, vamos a Rusia, ¿no? Ya, Rusia. Estamos, este es el alfabeto cirílico. Si el alfabeto te pide, ¿dónde vas a Rusia? Estamos acá con nuestro driver. Saca tu pasaporte. Paro la grabación porque estamos en el pasaporte.